Hola mi gente linda, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Rosby Hernández y bueno, bienvenidos. Y si tú eres nuevecito por acá, pues les invito a suscribirse, ya saben que hay recetas nuevas cada semanita, dándole click en la parte de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que te llegue el aviso de cada uno de los videos que subamos por acá y no te los pierdas. Hoy prepararemos un delicioso postre que yo sé que también a muchos de ustedes les gustan, vamos a hacer una natilla o manjar de rompope, van a ver qué delicioso, se va a volver uno de sus postres favoritos. Así que los ingredientes que necesitaremos es el protagonista que es el rompope, ¿cuánto? usaremos una taza de rompope 250 ml, dos tazas de leche, equivalente a medio litro, un tercio de taza de azúcar o azúcar al gusto y vamos a usar fécula de maíz de sabor vainilla, en este caso este es de 47 gramos, ahorita que lo destapemos les voy a decir cuántas cucharadas soperas es para que tengan la referencia de igual forma. Teniendo esto prácticamente es todo, así que vámonos a lo más fácil la preparación. Y en la misma ollita donde vamos a prepararlo estoy agregando la leche, el rompope, el azúcar y la fécula de maíz. Medimos, uno, dos, tres, cuatro. De fécula de maíz fueron aproximadamente unas cuatro cucharadas y media. Y lo que estoy haciendo es disolver e integrar todos los ingredientes. Ya ven que es súper sencillo, prácticamente en un paso, dos pasitos de esto ya queda más que listo y ahorita van a ver por qué. Vamos a disolver el azúcar muy muy bien. Verifiquen si está bien de azúcar o necesito un poco más. Uy, huele delicioso y eso que todavía no lo he llevado a la estufa. Muy bien, ya lo tenemos en la estufa, entonces para que no se vaya a quemar y a pegar, vamos a mover a cada momento, así hasta que espese. Van a ver que esto queda en muy poco tiempo, como en cinco minutos o un poquito menos. esto empieza a espesar muy rápido, así que no hay que dejarlo, no hay que descuidarlo. Es como la leche cuando uno lo deja y después un segundito y todo se desparrama, pues casi igual. Miren qué hermoso. Ya, me lo quiero comer ya mismo. Ja, ja, ja. Ya, 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 ya. Miren. Qué delicioso. Delicioso. Y esto ya está listo. Apagamos. Uy, no inventen. Está delicioso, delicioso, delicioso. Entonces, si lo haces para venta, pues ya nada más lo pones, ya nada más lo agregas en vasitos, en vasitos desechables. En mi caso lo voy a poner en estos, en estos vasitos que me encantan. Charlie, muchas gracias por estas tacitas, por estas copitas. La verdad es que están súper bonitas. Pueden usar copitas, vasos, el que gusten. Nos resultaron cuatro copitas. Todo depende del tamaño de los vasos. Pueden ponerle algo para poder decorarlo un poquito, si gustan. Si nos queda, espero que te guste. Si te ha gustado no te olvides de regalarnos una manita arriba, compartir en tus redes sociales y no te olvides que también tenemos Facebook e Instagram, donde también compartimos por allá contenido. En Facebook estamos subiendo contenido diario y en Instagram también ahí de vez en cuando. Así que bueno, te invito a seguirme por allá también. Y bueno, cuéntame qué te ha parecido esta receta. Qué otra receta quieres ver por acá. La verdad es que es una delicia, amigos. Yo ya no aguanto, así que me voy a comer ahorita uno. Bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Vamos a probar. Miren qué cremosidad. Mmm, delicioso. Pueden llevarlo a enfriar y consumirlo así. Pues la verdad es que me antojo ya, ya no aguanta. Y la verdad me lo estoy comiendo tibiecito, pero comanlo frío, sabe mucho más rico frío. Mmm, mmm, las natillas por siempre me van a recordar a mi agua y también a una abuelita que era una tía nuestra, que siempre que íbamos a visitarla siempre nos regalaba ricos manjares, pero deliciosos. Cuéntame qué postre o comida te, cada que la comes, recuerdas mucho a esa persona. Mmm, 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 mmm.